Ok, amigos, vamos a leer este libro de Hombre Mosca. Este libro se llama El Príncipe Hombre Mosca y fue escrito por Ted Arnold. Este libro es dedicado a Jaden. Jaden, te extraño. I miss Jaden a lot today, so this one is dedicated to Jaden. Se llama El Príncipe Hombre Mosca. Bueno, todos los libros de Hombre Mosca empiezan igual. Dice, un niño tenía una mosca de mascota. La mosca se llamaba Hombre Mosca. Hombre Mosca podía decir el apodo del niño. Buzz. Capítulo 1. Una noche Buzz dijo, tengo una tarea. Debo escribir un cuento de hadas. ¿Podrías ayudarme, Hombre Mosca? ¡Sí! Bien, dijo Buzz. ¿Qué te parece esto? Había una vez... Mira su pensamiento. Muy bien. Dijo Buzz. Había una vez un troll feo. ¡Ay, caray! Mira su cara. ¿No te gusta eso? ¿Qué tal un porquerizo maloliente? Mira su cara. Maloliente. Diga guacaba. ¿No? ¿Qué tal un apuesto príncipe? Bien, dijo Buzz. El apuesto príncipe caminaba hacia el castillo oscuro. No caminaba, dijo Buzz. ¿Qué tal cabalgaba hacia el castillo oscuro? ¿Puede montar al camballo? No. ¿No? Ya sé. ¿Volaba hacia el castillo oscuro? ¡Sí! Bueno, capítulo 2. En el castillo oscuro, dijo Buzz. El apuesto príncipe comió avena fría. ¡Bua! ¿Qué tal si le dio un beso a una rana? ¡Bua! ¡Ya sé! ¡Rescató a una linda princesa! ¡Sí! Pero había un gigante en el castillo. ¡Wii! Diga. Dice. Capítulo 3. El gigante persiguió al apuesto príncipe y a la linda princesa. Parece mucho a Buzz, ¿verdad? Los golpeó y los tumbó. La princesa lanzó su corona. Buena idea. La corona golpeó la nariz del gigante. ¡Sí! El gigante se cayó. ¡Ay, sí! Dice. Y se fue corriendo. ¡Ay, ay, 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 ay! Dice. El príncipe y la princesa volvieron a casa. Hicieron dos coronas. Lindos. Dice. Y vivieron felices para siempre. Fin, dijo Buzz. Me gusta mi cuento de hadas, dijo Buzz. Oye, ¿quieres escribir ocho? ¿Otro? ¡Sí! Dice. Bien. Había una vez una rana solitaria. Buzz es bien chistoso. Es gracioso. Me gusta mucho sus chistos. Bueno, gracias por leer este conmigo. Nos vemos al rato para Esquina de Números, ¿ok? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!